¡Oh, sí seré humano! ¡Oh, sí seré humano! En economía, en economía a la ciudad de Vietnam En economía a la ciudad de Vietnam ¡En lucha, en lucha! ¡Con la por la paz y su ciudad! ¡Oh, very much! ¡Avamos! ¡Ave! ¡Gracias Luis! ¡Ave! ¡Ave! ¡Gracias! Pero no le digas, pueblo, así me dijiste a mí, por eso he ido ganando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dato! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Amena! ¡Amena! ¡Sí! ¡Sí!